Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es compra gratis el juego TAC Racing por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto os gusta y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que le va la cantidad de dinero que os he ahorrado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 26.815€ se trata del juego TAC Racing, juego publicado en el año 2022, se trata de un juego de simulación de carreras en el juego que te traigo hoy se puede decir que es un juego de simulación de batalla de carreras en pista un simulador de carreras en 3D en el que tienes que jugar contra la inteligencia artificial para ser el mejor del juego y poder ganar todas las carreras y conseguir todos los récords posibles en el juego tendrás que el poder de elegir coches a tu gusto entre 8 coches diferentes con diferentes características y las que más se ajuste a tus gustos o formas de jugar pues ese puedes elegir los bots que son tus contrarios también tienen 8 tipos de coches pero tienen diferentes colores para digamos poder jugar a diferentes modos de juego todos ellos disponibles desde el primer momento del juego puedes jugar al modo campeonato en el que tomarás el primer lugar para pasar a un nivel más difícil y también puedes practicar tu tiempo de vuelta solo en diferentes mapas para desarrollar tu nivel de juego o puedes jugar al modo arcade del juego donde tienes que completar tres vueltas siendo el más rápido más rápido que el resto de los competidores y también puedes ajustar la dificultad del juego a tu gusto juega en varios mapas del juego donde dispondrás de más de nueve mapas para poder disfrutarlos en este juego en cada mapa puedes intentar batir tus registros e intentar adelantar a los bots que compiten contra ti para conseguir ganar la carrera y todos los récords posibles así que si te interesa conseguir este juego pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo que como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de unos 1,40 euros y que por tiempo limitado ya que no han especificado hasta cuándo estará esta oferta lo podrás conseguir gratis como he dicho por tiempo limitado así que si te interesa date mucha prisa porque es un juego muy interesante además de una buena promoción que como he dicho estará disponible gratis por tiempo limitado así que como siempre os comento si es un juego que te puede interesar pues ya sabes espabila y que no se te escape bueno hasta aquí la noticia va y va y acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta compartiendo el enlace de este vídeo con vuestros colegas y familiares y siguiéndome en las diversas redes así que hasta pronto y gracias por seguirme adeu